Que triste me resulta En este mundo mío que no puedo descifrar En cambio que sinceras y puras son las canciones De aquellos marineros que viven cruzando el mar Que triste me resulta a veces las ilusiones En este mundo mío que no puedo descifrar En cambio que sinceras y puras son las canciones De aquellos marineros que viven cruzando el mar No quiero que me digas que vivo navegando Lo mismo que el perfume que sale de la flor Lo que vivo sufriendo por culpa de tu amor No quiero que me digas que vivo navegando Lo mismo que el perfume que sale de la flor Lo que vivo sufriendo por culpa de tu amor No quiero que me digas que vivo navegando No quiero que me digas que vivo navegando Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.